Buenas noches, autoridades, señoras y señores. Les damos la bienvenida a una nueva edición de las jornadas Abarán contra el Cáncer, un conjunto de actividades orientadas a informar y promover hábitos de vida saludables desde diversos ámbitos, prestando especial atención a la educación para la salud que contempla una buena alimentación y la práctica del deporte. Desde la Asociación Española contra el Cáncer seguimos en marcha para concienciar sobre los múltiples beneficios del ejercicio físico en la prevención y tratamiento de esta enfermedad, ya que la actividad deportiva reduce el nivel de estrés, de cansancio, los problemas de sueño y otros síntomas. Caminar, hacer yoga o dar paseos en bicicleta son además actividades de baja intensidad que mejoran la calidad de vida de los pacientes durante el tratamiento. El acceso a la información tiene también especial importancia para detectar de manera precoz el cáncer, ofrecer al paso una guía de apoyo a las personas afectadas y a sus familias, acercar los avances de la investigación científica o crear redes sociales solidarias en torno a esta causa, entre otras ventajas. Junto a la colaboración de todos los colectivos y sectores implicados en esta función comunicativa, destacamos la labor de los centros educativos de la localidad, cuyo compromiso va más allá de la participación y la transmisión de conocimiento. Mediante actividades orientadas al alumnado de educación primaria y secundaria se dan a conocer los mecanismos de prevención, los resultados de la investigación oncológica, los beneficios del ejercicio físico y el contacto con la naturaleza para el ser humano, así como cuestiones relacionadas con el tratamiento y cura de esta enfermedad. Los programas desarrollados en los centros educativos y relacionados con las jornadas incluyen la educación en valores como la solidaridad y además un acercamiento a la labor de la Asociación Española contra el Cáncer y de una forma más concreta del equipo de la Junta Local de Abarán. De igual forma, iniciativas como las carreras solidarias muestran el apoyo e implicación de toda la comunidad educativa e impulsa actuaciones de voluntariado. A continuación, me acompañará en el escenario don Jesús Gómez Gómez, en representación de la Junta Local de la Asociación Española contra el Cáncer. Por favor, se está en el nombre. Autoridades, señoras y señores, buenas noches y en nombre de la Junta Local de la Asociación Española contra el Cáncer, muchas gracias por su presencia en el que hay. Contra el Cáncer, un problema que directa o indirectamente nos afecta a todos. Nuestra sociedad está librando una lucha en diversos fuentes. La investigación científica, el desarrollo de medios de diagnóstico recogos cada vez más precisos, técnicas quirúrgicas y tratamientos cada vez más eficaces, campañas informativas y de prevención, asistencia psicológica, terapia de grupo, etc. Aunque se ha ganado mucho terreno en esta batalla, hay que seguir perseverando con esperanza y fe en la victoria. Sin menoscabar la valiosa contribución de la ciencia y la investigación médica a los grandes avances que se van consumiendo, con la ayuda de las nuevas tecnologías o de los medios de comunicación, yo también quiero centrar la atención en un frente que es clave, la educación. Indudablemente, los centros educativos juegan un papel fundamental en la transmisión, no solo de conocimientos, sino también de hábitos y valor. Hay que subrayar, una vez más, la importancia que tiene en la lucha contra el cáncer, el fomento en los niños y jóvenes de hábitos saludables, como el ejercicio físico, la práctica del deporte o la dieta saludable, y de valores como la solidaridad, la generosidad o la ayuda desinteresada a quienes las necesitan. En ello merecen ser destacados todos los centros educativos de nuestro municipio por una excelente labor educativa con su alumnado, en la que nunca ha faltado la formación en los hábitos saludables y en los valores éticos a los que antes me refería. Además, desde hace ya varios años, siempre han estado abiertos y receptivos a todas las propuestas de la Junta Local de la Asociación Española contra el Cámcero, con la que han colaborado en diversas actividades. Ha habido concursos de dibujo, pintura, redacción, realización de carteles, desayunos saludables y las carreras solidarias que vienen teniendo un gran éxito gracias a la implicación y participación activa de toda la comunidad educativa, equipo directivo, profesorado, padres, madres y alumnas. En la respuesta del alumno ha habido gestos admirables de generosidad y altruismo, donación de lo recaudado en el proyecto EGE, aportaciones a las luchas de las carreras solidarias, donativos de recolectas exportarias realizadas en algunas clases, etc. y gestos conmovedores de amistad, cariño y ánimo a compañeros afectados. Asimismo, queremos resaltar la especial atención y el apoyo que en el medio escolar reciben aquellos alumnos afectados directamente por la enfermedad o con algún familiar afectado a quienes sus profesores y compañeros han ayudado a mitigar el miedo, recuperar la sonrisa y afrontar su situación con entereza y valentía. En resumen, todos los sabraneros nos hemos de sentir orgullosos de nuestro centro educativo, porque esa extraordinaria forma de implicarse y colaborar activamente como organización en la lucha contra el cáncer es todo un ejemplo de responsabilidad social educativa, ya que conlleva una contribución a la forja de futuros ciudadanos honestos y socialmente responsables, abiertos a los demás y comprometidos, con la aspiración a una sociedad más solidaria y con la mejora de la actividad de vida de las personas. La Junta Local de la Asociación Española contra el Cáncer quiere desde aquí poner en valor la magnífica aportación de los centros educativos del municipio de Abaná a la lucha contra el cáncer, testimoniarles públicamente un justo y merecido reconocimiento a la labor educativa de sus equipos directivos y profesorados y expresarles nuestra felicitación y nuestro más sincero agradecimiento. Pido para ellos un fuerte aplauso. Muchas gracias. Y también como ha dicho Jesús Gómez, la Junta Local de la Asociación Española contra el Cáncer desea poner en valor la extraordinaria aportación de los centros educativos de Abaná en la lucha contra esta enfermedad. Por su implicación, unida a la responsabilidad social educativa, la Junta Local les nombra padrinos de la presente edición de las jornadas Abaná contra el Cáncer. Para ello, se les hace entrega de una placa en reconocimiento de su activa participación y su compromiso con esta causa. En representación del Centro de Educación Infantil y Primaria Bilingüe Virgen del Oro, recibimos en este escenario, en primer lugar, a don Juan Pagán García. Un fuerte aplauso. Tiempo es que en esta asociación le van a hacer entrega de una placa para el Colegio Virgen del Oro. Asimismo, decidimos a doña Angelita Gil Piñera, en representación del Centro de Educación Infantil y Primaria Santiago Apóstol. Como representante del Centro de Educación Infantil y Primaria Secundaria FAUARAM, recibimos a doña María Trinidad Norte Molina. En representación del Centro de Educación Infantil y Primaria Juan 23, nos acompaña doña Melissa Fernández Carrasco. Esta es una placa para todos los colegios de su comunidad educativa. Recibimos a doña Ana Muerte Gómez como representante del Centro de Educación Infantil y Primaria San Pablo. Muchas gracias. También nos acompañará en representación del Centro de Educación Infantil y Primaria San José Artesano, doña Victoria Carrasco Carrasco. Y se une a nosotros en representación del Instituto de Educación Secundaria Villa de Avarán, don Alejandro Zamorano Lucas. Y como representante de todos los Centros Educativos, cedo la palabra a doña Ana Muerte Gómez. Muy buenas noches, sean nuestras primeras palabras de agradecimiento a la Junta Local de Avarán por habernos concedido el patrimonio en esta undécima jornada de la Asociación Contratante a todos los Centros Educativos de Nuestro Municipio. Es un honor y un placer colaborar con esta asociación que tanto lucha por la vida, el valor más importante que tenemos. Nosotros, como maestros, convivimos y trabajamos con niños y niñas que representan el futuro y parte de nuestra labor educativa consiste en la formación en valores, que hace que las metas sean convenientes o beneficiosas para todos. No cabe duda que al participar en las actividades propuestas por esta asociación ponen de manifiesto que nuestros alumnos, alumnas, desarrollan los valores de generosidad, empatía, esfuerzo y valentía. El pasado día 15 de febrero celebramos el Día de los Niños con Cáncer. Afortunadamente, el 80% de los casos llegan a la curación. Bueno, así lo hemos podido ocupar con algunos alumnos que han sufrido la enfermedad y que con mucha valentía la atención de los diferentes profesionales y sobre todo con la mejor medicina, la del cariño de su familia y sus amigos han conseguido superarla. Ellos han sido un ejemplo de constancia y fuerza para nosotros y sus compañeros. El cáncer no es solo una enfermedad física, sino que puede afectar a otras dimensiones de la persona, como la psicológica, social y espiritual, afectando no solo al paciente, sino a todo su entorno social, laboral y familiar. Por eso, creemos que es tan importante la labor que realiza esta asociación dentro de su junta local, formada por socios y voluntarios que hacen su trabajo con ilusión, entrega y responsabilidad para poder cumplir con la misión de luchar contra el cáncer. Nuestro deseo es seguir aportando nuestro galeto de arena a esta gran asociación y desde aquí animaros a que continuéis en la gran labor que cada día hacéis, tan beneficiosa para nuestro pueblo en particular como para toda la sociedad. Muchas gracias por vuestra labor y seguir fomentando la esperanza en tantos corazones como mis abiertos. Un fuerte abrazo. Excelente ese mensaje de apoyo y esperanza para todos los afectados y sus familiares. Y ya para inaugurar de forma oficial las jornadas abrantes del cáncer, recibimos a don José Luis Tornero Carpena, primer teniente de alcalde. Por favor, si es amable. Señoras y señores, buenas noches. En primer lugar, debo excusar al señor alcalde por su ausencia esta noche debido a un problema de salud que le he impedido acompañando y transmitir su felicitación a la Junta Local de la Asociación Española Contra el Cáncer y a los centros educativos de la localidad. Las jornadas abrantes contra el cáncer constituyen un realce de solidaridad y apoyo frente a esta enfermedad. Además, durante todo el año, la Junta Local de la Asociación Española Contra el Cáncer promueve, como ustedes saben, diversas actividades que cuentan con la participación de asociaciones, colectivos, empresas o particulares. Una excelente labor que se viene realizando desde hace muchos años. Entre todos, ayudamos a la investigación contra el cáncer a través de pequeñas acciones que suman grandes logros. Financiación para la investigación científica, apoyo a personas afectadas y a sus familiares, difusión de información sobre la prevención y tratamiento y promoción de hábitos de vida saludables por vitales a los niños. Estos gestos, como la presencia de todos ustedes esta noche, son los que nos permiten avanzar un poco más para combatir la enfermedad. Asimismo, quiero felicitar a los centros educativos, todos aquí con los representantes, de la localidad y a toda la comunidad educativa por su generosa aportación a la lucha con pretensión. La educación para la salud está orientada a que el alumnado desarrolla hábitos y costumbres saludables, entendiendo su importancia como aspecto básico de la localidad de vida. Como tema traversal del proceso de enseñanza-aprendizaje, los centros educativos promueven la educación en valores y contenidos centrados en ámbitos sociales que forzan el carácter y madurez de la persona a través del respeto, la honestidad, la superación y el esfuerzo. Valores presentes en el ámbito deportivo en que trasladamos a esta carrera de fondo en la que todos los avalaneros participamos desde la lucha contra el cáncer. Para finalizar, les agradezco su participación y les invito a asistir a todos los actos programados. Por tanto, queden inauguradas oficialmente en la jornada de Sabanán contra el cáncer que ya asumieron 11 indiciones gracias a la colaboración y cooperación de todos ustedes. Buenas noches. La Junta Local de la Asociación Española contra el Cáncer en su compromiso con la sociedad celebra anualmente estas jornadas con el objetivo de dar visibilidad a las actuaciones realizadas gracias a la cooperación de voluntarios, profesionales, centros escolares, agrupaciones y empresas. Gracias a todos ustedes que de forma altruista, creativa y concienciada apoyan la lucha contra el cáncer. Por ello, les invitamos a participar en las actividades programadas hasta el 25 de febrero y que incluyen una Marcha por la Vida organizada por el Centro de Salud y Bienestar NovaFit con la colaboración de la Concejalía de Salida del Ayuntamiento de Abram y la Asociación Española contra el Cáncer. NovaFit ha querido involucrar al mayor número de asociaciones y compañías de música y danza en la Marcha por la Vida que partirá mañana a las 11 desde la Plaza de la Canzuela y contará con la participación de la Escuela de Danza de Casandra Hielo, la Banda de Gaitas Maticandú o la Asociación de Gigantes y Cabezudos El Tío Pajero. Tras el recorrido que finaliza en la ermita, los participantes podrán escribir un deseo en una pancarta elaborada especialmente para la ocasión y lanzar esos deseos en globos de helio hasta el cielo. A las 12 y media tendrá lugar una misa en la ermita de los Santos Médicos y a las 7 de la tarde, aquí en el Teatro Cervantes, se celebra la Gala Flamenca organizada por la Escuela de Baile Belén La Orde. A partir del lunes comenzarán las carreras unidarias en los centros escolares y tendrá lugar de más una charla impartida por la psicóloga y coordinadora regional de la Asociación Española contra el Cáncer, doña María Ángeles Romero, en la sala Adolfo Suárez del CIMA. Las jornadas concluirán el próximo sábado con la cena benéfica en el restaurante Ajar. También les vamos a recordar que los días 3, 5 y 6 de marzo se emitirá aquí, en el Teatro Cervantes, la nueva película de Paco Arango titulada Lo que de verdad importa. La primera película 100% benéfica. La Fundación Aladina destinará todo lo recaudado a campamentos especiales para niños con enfermedades graves que creó Paul Newman Serious Farm Children's Network. Los ingresos de la película irán destinados de manera íntegra a 120 niños con cáncer para que puedan disfrutar de una semana alejados de los hospitales. Y a continuación, y para finalizar, les vamos a dejar con el homenaje en formato musical a la gran artista Rocío Durkall, Menace del Corazón, la historia de una estrella. Muchísimas gracias por habernos acompañado, gracias a los representantes de los centros escolares a los que voy a pedir también un fuerte aplauso. Esperamos que sigan disfrutando de la noche y muchísimas gracias por su atención. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.